El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy nos sentimos alegres por recordar a la Virgen y Mártir, Santa Juliana. Nació en Nicomedia, hoy, Turquía, en una familia ilustre, hija de padre pagano y madre agnóstica, abrazando la religión cristiana se hizo bautizar en secreto. Según tradiciones antiguas, esta joven virgen y mártir, últimamente, habiendo vencido el suplicio del fuego y el de una caldera hirviendo, degollada, consumó el martirio. Cuando llegó la paz de Constantino, la madrona Sofronia tomó las reliquias del cuerpo de la mártir Juliana con la intención de llevarlas consigo a Roma. Por una tempestad, desembarcó en Pusólit, donde le edificó un templo, que luego destruyeron los lombardos. Las reliquias peligraban y se trasladaron a Nápoles. San Gregorio Magno habla de esas reliquias en varias de sus cartas a Fortunato. Obispo de Nápoles, también es tradición que, posteriormente, por los peregrinos que iban a Santiago, sus reliquias llegaron a España, donde, en su honor, los condes de Castilla llevaron el célebre monasterio romántico de Santa Llana del Mar en Cantabria.